El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Salmo 62 Señor, mi alma tiene sed de Ti. Señor, mi alma tiene sed de Ti. Señor, Tú eres mi Dios, a Ti te busco. De Ti está sidenta mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Señor, mi alma tiene sed de Ti. Para admirar Tu gloria y Tu poder, anhelo contemplarte en el santuario, pues mejor es Tu amor que la existencia siempre. Señor, te alabarán mis labios. Señor, mi alma tiene sed de Ti. Podré bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciarán mi alma. Te alabaré con júbilo en mis labios. Señor, mi alma tiene sed de Ti. Fuiste mi auxilio y a Tu sombra canté lleno de gozo. A Ti te adhiere mi alma y Tu diestra me da seguro apoyo. Señor, mi alma tiene sed de Ti.